Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, above the world so high, twinkle, twinkle, little star. del canal 5. Anteriormente, te hablé del caso del canal 5, una costumbre que había adoptado su cuenta en Twitter, subiendo videos en la madrugada. Hoy la situación ha cambiado notoriamente, pues desde esta mañana, 27 de abril del 2020, varios usuarios en internet señalaban escandalizados sobre que la televisora TV Azteca había transmitido en alguno de sus canales un video que a diferencia de los videos de Canal 5, era una grabación hecha con un teléfono móvil en alguna institución médica, que se encontraba atestada de cadáveres y se presumía eran víctimas del coronavirus. Hoy en este canal, te contaré toda la verdad y todo lo que se sabe hasta ahorita sobre esta preocupante situación que ha escandalizado a tantos. Primero que nada, existe una gran confusión en dos datos. El primero es que no se ha podido determinar en qué canal fue transmitido esto, solo que pertenece a TV Azteca. El segundo es que hay más de un video señalado como el video de la transmisión, por lo que identificar cuál fue el original no ha sido posible. El primero se trata de un video tomado en un hospital de Ecuador, y los muertos son víctimas presuntamente del COVID-19. El otro video ya se identificó como la captura de un semifo a parte de estos dos. Hay más videos, o capturas de videos circulando por las redes. Pero por esta ocasión, debo advertirle al público, que este caso es falso. A continuación, te explico los motivos para que no logren engañarte. Prueba 1 Mientras que en el caso de Canal 5, había capturas y grabaciones de su cuenta de Twitter, cuando sus videos aún estaban en línea antes de eliminarlos, En el caso de TV Azteca hasta ahorita, no ha habido ni un solo video de la supuesta transmisión que fue hecha por televisión. Prueba 2 Como mencioné antes, el público no se decide qué video fue el que transmitió TV Azteca. Algunos dicen que había cadáveres a la vista destazados, otros que los cuerpos estaban en un pasillo en bolsas negras, otros que se encontraba en un almacén. También varían mucho los detalles. Prueba 3 Los videos que han mencionado, son videos viejos, y ya han sido identificados de varios países. Algunos incluso, se encuentran en YouTube. Prueba 4 Muchas personas comprobaron las retransmisiones de los canales, con ayuda de Sky, Total Play, entre otras. En el horario en que supuestamente se transmitió el video, y pudieron comprobar que no había nada, al menos no, algo inusual. Prueba 5 Los únicos videos que han salido a la luz como supuestas grabaciones, hechas con el celular, cuando sucedió la transmisión, son de bromistas. Pues se ve que lo que están grabando son pantallas de computadora. A simple vista se puede apreciar, que graban videos, reproducidos en Facebook, Twitter, y YouTube. Al final esto no ha sido más que la broma exitosa, de alguien que logró hacerle creer a más de un país, pero principalmente a México, que una de las más grandes televisoras de la nación, había sido hackeada, o tomó la medida extrema, de pasar en TV abierta, un video espeluznante, y sin sentido. Pero como he señalado anteriormente, todo es falso. Agradezco a todos los usuarios de otras plataformas, cuyas investigaciones ayudaron a la elaboración de este video. Mi nombre es Jake Deville, y te deseo muy buenas, y escalofriantes pesadillas. Buenas noches.